Ya con nosotros sentada, entró por la ventana, así como Superman, Pátima Flores. Hola Pátima, llegaste. Bienvenida. No saben lo que corrí. No, 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 fue tremendo, me pasó de todo, pero acá estoy, quería estar y bueno, ahí llegué. Pero yo vení corriendo de Carlos Pátima. Y más o menos, les venimos poniendo patas, así que... Bueno, ¿cómo andás? ¿Cómo te va? ¿Bien? Muy bien, genial, la verdad que soy feliz con todo esto que está pasando en Carlos Pátima, con lo que está pasando en Única, en el Candilejas, realmente haciendo dos funciones todos los días. Yo nunca había hecho dos funciones todos los días, porque lo que pasó en Mar del Plata, eran los fines de semana, y la verdad que está superando mis expectativas y la de los productores, porque me están agregando y agregando funciones. ¿Vos sabés? ¿Vos sabés qué me querés? ¡Ay, Dios mío! ¡Canta! Acá nosotros pasamos siempre el ranking de Adet, y vemos más o menos cómo van los espectáculos y demás, y la verdad que cuando uno va a Carlos Pátima y pasa al frente de los teatros, tú tienes la sensación de que a vos te va muy bien, porque hay mucha gente afuera haciendo cola y haciendo funciones. ¿Y qué pensás de estos rankings que se hacen de los teatreros? No, mira, no, de Adet no pienso nada, simplemente yo no figuro porque no estoy asociada a Adet, porque como somos productores nuevos, mi marido y yo, un poco que nos agarró también como de sorpresa, tuvimos tanto armado el elenco, qué luces, qué vestuario, qué pantallas, que digamos que ese detalle nos quedó como ahí, y la verdad que se sabe que nos va bien, entonces es como que por ahí, claro, por eso es que nos figuramos, yo sigo aclarando porque por ahí la gente en la casa dice, uy, pero cómo no están, y cuando vienen al teatro dicen, pero si está totalmente lleno, claro, pueden estar llenísimas las dos funciones, pero nunca vamos a figurar porque no estamos asociados, pero la realidad es que me está yendo muy, pero muy bien, incluso ya te digo, superando los números de Mar del Plata, que fueron muy buenos. Es decir, recién dos funciones todos los días, y un esfuerzo notable, supongo desde lo físico, pero también con la voz, cómo te va con la voz teniendo que hacer tanto personaje, exactamente, mira. El marido está agradecido porque dice, después no hablan todo el día. Pero está cansado toda la jornada. Sí, sí, estoy como lato, que estoy cansado, no me lo sabe, no me lo sé, no me lo sé, no me... No, no, y la verdad que, de verdad que trato de descansar en la medida que puedo, y cuando me levanto, bueno, esto es un poco de los secretos, levantarse y no hablar por una hora, con lo cual el marido me dice de todo, yo no le puedo contestar, y empiezo, es querido, ¿viste? Y bueno, y la verdad que hay que cuidarse, hablar poco por teléfono, cuidarse de los aires acondicionados, y bueno, y lo que sí, vocalizar muchísimo antes de cada función, yo tengo mis rituales de vocalización, de estiramiento, la verdad que sí. ¿Y qué personaje te genera mayor esfuerzo para hacer la voz? Y Cristina me genera mucho esfuerzo, una china zorrilla, pero sobre todo te digo que Cristina, porque viste esa carraspera que tiene en la garganta, decís, bueno, realmente hay que hacerlo con técnica, porque si no te quedás, te quedás mudo, te imaginás un... ¡Lagarto! ¡Te espero! ¡Cuándo vas a venir al teatro a verme! ¡Te espero en el camarín! ¡Que me des tu devolución! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! También en estos últimos días nos enteramos que te convocaron desde la producción de Marcelo Tinelli, ¿vas a estar en el programa este 2014? Sí, mira, estamos cada vez más cerca, vieron que ahora, que bueno, mi marido también es muy... Pero está bien, ¿por qué te ha manejado siempre? ¡Vos decílo! ¡Vocí lo decílo! ¡Botón te rompe! ¡Botón te rompe! Es medio hincha, tuvo ya como tres, cuatro reuniones con la gente de Ideas, con el Chato, con Jope, y bueno, y la verdad es que están ahí cerrando, no es el tema de números, sino la parte artística, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué personaje? ¿O qué es lo que realmente, cuál va a ser realmente mi lugar? Y además también tengo propuestas de otros canales, y propuestas, gracias a Dios, excelentes, que te digo que estoy en una situación que digo, ¡ay, qué elijo! Quiero lo mejor para mí, y bueno, pero estoy muy cerca del showmatch, y además va a ser la gran vuelta de Marcelo Tinelli a la tele, con mucho humor, con muchas sorpresas, muy recargado, así que bueno, vamos a ver qué dice Dios. ¿Qué diría de todo esto a Charlotte, canilla? Le daría mucha bronca que tengas tantas ofertas vos. ¿Vos tenés, Charlotte? Yo no sé, tiene más ofertas la que mimita a mí que yo, yo no lo conocí. No sé, esa nos choriza, nos choriza el trabajo a todos, yo la conozco. Claro, pero y no pensar descansar porque vas a... Estás flanca, Fátima, tenés que lo mando, pero cada año está más flaca. Ahora no puede descansar, la verdad, no tiene que lo... Ahora no. No, bueno, pero aquí viene a un marzo unos días, una semanita, quince días. Y en marzo, yo creo que los últimos días de marzo... Que en abril arranca Tinelli, dicen que en abril, ¿no? Sí, en abril, y además en abril también voy a grabar una película... Ah, también. ...que va a salir para vacaciones de invierno, así que yo no paro. A todos juntos. No, 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 no paro, no paro, mi marido me hace laburar, le dice, cuando estás en la buena tenés que agarrar todo. Vamos por todo, voy por vos, vaca, también, voy por vos, y por esa camisa, mantelito. Me pertenezco, soy un soldado de la Presidenta. Muchas gracias. Fátima, ¿no te gusta tomar sol? Mira, la verdad que... Creo que te pregunto, pero siempre te veo tan blanca que... Ojo que ahora tengo mucho color, para lo que soy yo, yo soy una leche blanca. Me hace mal, soy muy, muy blanca, y la verdad que me tengo que cuidar mucho el sol, porque, bueno, la dermatóloga me tiene ahí cortita, porque realmente soy alérgica, me pongo toda colorada, me pelo, me hace mal. Entonces, bueno, voy tomando un poco, como aireándome, voy a la pileta tipo 5, 6 de la tarde, cosa de que no me haga mal. ¿No te estarás juntando mucho con Nacha Guevara? Puede ser, querida, pero si llego como ella a los 70 años, no veo nunca más el sol. Sí, Fátima, estamos ya en el cierre del programa, pero, ¿qué día descansás? ¿O qué día estás en el teatro? Sí, se está calabando. No, no me acuerdo. ¿Estás todos los días en Carlos Paz? No, no. No, tengo el lunes libre, el lunes es mi día libre, pero siempre hago notas, cosas. Pero bueno, yo la verdad que... Pero de martes a domingo... De martes a domingo, todos los días, doble función, todos los días. Así que hoy estamos ahí también, en el Candileja, los que esperamos a todos, que gracias a Dios, tenga una preventa increíble que no podemos creer, y bueno, y sobre el día también obviamente se vende muchísimo, así que estamos muy felices. Gracias, Lagarto. ¿Y todo el anato sigue? ¿El anato sigue, César? Mira, bueno, ahora cuando terminemos de cerrar con ideas y con todo, la propuesta está así que todavía no puedo decir nada, ¿viste? Hasta que no se firma no te dejan de decir nada, pero propuestas, por suerte, hay muchísimas. Estoy muy contenta con el año que se viene, la verdad, estoy muy feliz en Carlos Paz, el cariño de la gente, agradezco a toda la gente, gracias, gracias y gracias, que me dan tanto cariño en la calle, así que muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos, porque ya nos tenemos que ir. ¡Ah! Nos tenemos que ir, pero estás invitada para cuando quieras, ¿eh? Obviamente. Venite más temprano. ¿Por qué quieres? ¡Yo los amo! ¡Apor qué, mi vida, primerísimos absolutos! Sigan mandándose todo, primerísimas yo allá arriba. Gracias, 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 bueno, gracias, Fátima, por favor, señores, vienen las noticias, nosotros nos volvemos mañana, gracias.